Un largo contingente de personas transitó por la avenida 20 de noviembre para sembrar alegría y entretenimiento a las familias duranguenses. Este jueves 26 de octubre se llevó a cabo el tradicional desfile alusivo al Día de Muertos, que a su vez marcó el inicio del Festival Mookie 2023, el cual habrá de llevarse con una amalgama de actividades hasta el próximo 5 de noviembre. En esta ocasión fueron las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento de Durango las que se congregaron a través de 35 carros alegóricos, además de empresas de la iniciativa privada, para darle un toque característico a la ocasión. Desfilaron por la arteria vial diferentes personajes que la huesuda ya se llevó desde hace tiempo, como La Doña, Blue Demon, El Santo, Cantinflas, La Parca, El Chavo del Ocho y sus personajes, El Doctor Chapatín, además de charros montados a caballo, autos de último modelo, deportistas traídos de Ultratumba y particularmente algunas de las leyendas de Durango. una yaquesita dice bonito que se ve el ambiente de Durango. ¡Es eso! Se ponen un poco más arriba Vincelice Vincelice Ahora fracaso Vincelice ¡Vincelice! ¡Gracias!